Es importante que todos tengamos Twitter, Twitter falso, no es necesario que pongo, yo voy a inventarme un Twitter y esto lo mando aquí y aquí mismo lo borro, hagamos todo un Twitter falso, ocupen cualquier Twitter, ya en el desconocido, hueón, ramos mentirosos, ramos curados, ramos drogados, inventémosle hueá, el ramos de este, vos drogados, no sé cuánto, inventémosle. Da lo mismo, hueón, si a vos están pillados, carreteando en la esquina, hueón, rajacurados, que si a vos le pegáis a las mismas, hueón, así, pesados, duros, inventen, curados, drogados, hueón, mentirosos, te encanta la tele, pero de verdad hay que ser agresivos, nivel, inventar, da lo mismo, puta, el donoso, infiel, hueón, te comí a tu secretaria, saquémosle todas las viejitas, el Gonzalo Ponce, que si vos, no le sacaron ese tema de que hacían negocios de tráfico en la noche, saquémosle la hueá más cochina, la guerra sucia, mamá, por Twitter nadie sabe quién es, así lo hacen los haters, inventan hueá, inventemos y nosotros también haters, listo, punto. Ella es Camila Cornejo, periodista, jefa de comunicaciones de alcaldía, y envía este mensaje con fecha 28 de octubre del 2020 a un chat en donde se mantenían en esa época el director de secta, el director de Dideco, el administrador municipal, entre otros. Todos funcionarios públicos.